Entre bailes, comparsas y cientos de personas, la figura de San Pedro volvió a recorrer las calles de Valparaíso. Después de dos años con esta celebración suspendida producto del COVID, este domingo los pescadores artesanales del puerto volvieron a festejar a su patrono. Es una fiesta de todos nosotros, los pescadores de los cerros que bajan también a la fiesta esta. Y gracias a Dios este año aquí lo estamos haciendo y que la gente lo disfrute. La primera actividad del día fue una misa donde autoridades, vecinos y pescadores de la caleta El Membrillo participaron, mientras turistas y porteños podían disfrutar de un pescado frito para luego dar paso a los primeros bailes. Nosotros somos el voto de la tirana y ya tampoco podemos volver a la tirana, entonces todo esto es volver a revivirlo. Muy bonito, o sea, el colorido, el sentimiento también, excelente, muy bonito. Esto debiera perdurar y mejorar mucho más. Luego y como era una tradición, se volvió a trasladar la estatua de San Pedro en medio de una masiva procesión, que inició en Playa Ancha con los típicos bailes chinos y ante la emoción de quienes volvían a presenciar esta celebración religiosa. Esta es la tradición más importante que existe en mi Valparaíso, tal cual como la fogata El Pescador, tal cual como el Año Nuevo. Ver a la gente nuevamente reunida es una alegría después de tanto tiempo. Vengo de Suecia, primera vez que participo, sabía que se hacía, pero me parece espectacular, estoy alucinando con todo lo que está pasando. En el Muelle Prat, San Pedro volvió a estar sobre una embarcación para liderar la procesión por mar, una tradición que se había perdido debido a la pandemia y que sin ninguna duda potencia el turismo en Valparaíso. Tenemos alta capacidad hotelera copada, como también los lugares más emblemáticos de la ciudad con mucha presencia de turistas. Nosotros esta fiesta también la hacemos para la comunidad, darle el goce a la comunidad de Valparaíso también, que disfruten de esta fiesta así como nosotros los pescadores. El próximo miércoles 29 de junio, día que originalmente se festeja San Pedro, la celebración se realizará en la Caleta Portales, donde el pescado frito, los bailes y la música acompañarán otra vez el regreso de esta fiesta religiosa.